Cada año se producen 80 millones de toneladas de polietileno en todo el mundo. Con este plástico se fabrican objetos de uso diario, como las bolsas de la compra y los envases para alimentos. Pero es un material resistente. Una bolsa de la compra puede llegar a tardar hasta 400 años en degradarse. Por este motivo, investigadores de todo el mundo llevan años buscando soluciones para acabar con él. Y ahora puede que su fin esté más cerca. Hemos descubierto que estos gusanos, que son los gusanos de la cera, pueden biodegradar el polietileno. El polietileno es el plástico de los envases o de las bolsas de basura. Por ejemplo, si ponemos 100 gusanos en una bolsa de plástico, puede degradar hasta 92 miligramos de plástico de polietileno en una noche. En la actualidad, los esfuerzos para dar una segunda vida a los plásticos se centran en el reciclaje. La otra opción es eliminarlos. Para ello, se utilizan métodos químicos que duran meses y usan líquidos corrosivos. Este descubrimiento del CSIC podría reducir el proceso a pocas horas. La composición de la cera es bastante parecida a lo del polietileno. Y entonces, tiene sentido que este gusano haya evolucionado un mecanismo para romper el legame químico del polietileno. El siguiente paso sería descubrir los mecanismos moleculares de esta reacción. La nuestra hipótesis, nuestra idea, es que pueda ser una molécula, un enzima. Entonces, el día sería aislar esta molécula y producirla en vitro en una escala industrial. Esta vez, la naturaleza parece ofrecer la solución más sencilla. Eso sí, con la ayuda de la ciencia.